¿Y ahora hay menos peces que antes? ¡Ay! ¡Ay! ¡El pescado se fue! Dios mío, yo tengo días allá, para allá para que el pescado se fue y eso es de que vieron los derrames recientes dentro de la refinería ¿Antes qué tipos de pescados llegaban a conseguir aquí? Hay aquí lo que es Lisa, Lebranche Zapatero del hotel del calentón del mar del mar del mar del mar del mar y todas esas especies ahora ya no hay ni siquiera en orilla porque al final se metía una chapa de restauración donde llegara más o menos para que se pueda y lo podíamos apagar y con la raya menos por su y 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 por su y